El Honorable Ayuntamiento de Tlechichuca 2011-2014, la Dirección de Comunicación Social y Conoce Tlechichuca te invitan al primer concurso de disfraces o caracterizaciones del Día de Muertos el próximo 2 de noviembre. Inscríbete gratis con tu personaje del 15 de octubre al 1 de noviembre. La edad es libre, solo participan personajes regionales del Día de Muertos, no de Halloween. Primer lugar 5 mil pesos, segundo lugar 3 mil y tercero mil. El evento dará inicio desde las 5 de la tarde con un super espectáculo de BMX. A las 6 de la tarde desfile del Día de Muertos en el Parque de la 20 de noviembre. A las 7 de la noche concurso de disfraces en la explanada del Palacio Municipal. En la música, directamente de Ultra FM 92.5, Jerry Tapia. Jerry Tapia DJ, de Ultra Beat, DJ residente de Ultra 92.5 FM. Y Faye Vega. Faye Vega, nombrada DJ Revelación 2009. Mejor DJ de Puebla 2010. De las más jóvenes, talentosas y carismáticas DJs de México. Los mejores DJ de Angelópolis Capital. Ven y mantén viva nuestras tradiciones. Para más información en las oficinas de comunicación social o en www.tlachichuca.gov.mx De escena DJ. De escena DJ. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.